¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo estáis de ánimo? Tanto en lo personal como en el grupo. Bueno, la semana la realidad es que los chicos entran muy bien, no entran a la semana. Y esa es nuestra realidad semanal. Después, por una cosa o por otra, no lo estamos demostrando los domingos. La semana es muy larga, íbamos todas las semanas pensando. Hicimos una buena pretemporada, unas sensaciones muy buenas, muy positivas. Y la realidad es que no nos esperábamos ninguno este inicio. Y al no esperarte muchas veces cuando haces un trabajo y no tienes resultados, pues le da mucha vuelta a la cabeza, te preocupa, es normal. Eso es normal. Así que hemos hecho buena semana de trabajo, como siempre, pero los domingos tenemos que demostrar un poco esa semana cómo trabajamos. Supongo que la idea es que el equipo se parezca más al de Chapin hace dos semanas contra La Palma que el de las otras cosas en Coria. Bueno, que si somos resultadistas, lógico, ¿no? Tú pierdes tercero contra el Coria, tú ves ese momento y tú dices, hostia, se han hecho tantas cosas mal. Pero cuando después analizas el partido, antes del gol del primer gol, que es un error nuestro, el Coria casi no pasa de medio campo y nosotros tenemos situaciones para adelantarnos. Pero el fútbol son resultados. Al final es normal y es normal, pues muy bien que trabajes, pues muy mal, después hay que ganar. Si ganas eres el mejor y si pierdes, pues no lo haces bien. Y es normal. Estamos todos muy dolidos. El resultado creo que fue duro, aunque después tuvimos un 3-2 y si quedan sin un 2 más, seguramente hubiéramos empatado. Pero la realidad es que el Coria hace tres goles. Tres goles en errores muy groseros, muy vistosos. Y eso sí que duele, molesta y creo que le regalamos tres puntos. Pero antes del primer gol, que fue un error nuestro en portería, tuvimos ocasión para adelantarnos, que era la idea. Porque sabíamos que si nos adelantamos el partido lo teníamos muy afavorable. Sin embargo, si ellos adelantan, porque he visto al Coria los dos partidos en casa, es un equipo que tiene punto no, que tiene corazón, que ellos van. Le dimos vida, la cogieron y eso es lo que nos está pasando en los partidos en estas cinco jornadas. Bueno, ¿y qué esperas de este Ayamonte? Supongo que también lo tienes un poco analizado y ya sabes o se sabe que en esta categoría cualquier error te penaliza muchísimo. Sí, y más ahora. Estamos en un momento negativo. Eso que tú palpas que si en cualquier cosa, en cualquier situación negativa o en cualquier situación en contra, se vuelve muy... Nos está costando mucho. Los errores son goles. Y nosotros nos está costando marcar. Nosotros conocemos al rival, conocemos al entrenador. Lleva mucho tiempo en la categoría. Va a ser un equipo duro, que por dentro van a ser fuertes, por fuera van a ser verticales, que van a intentar transitar. Y va a ser un partido jodido, difícil como todo. Vemos casi todos los partidos del grupo y son todos muy igualados, muy igualados. Nosotros, hay pocos equipos que he visto que crea, que crea tanto como nosotros, que la gente... O sea, la gente. Nosotros cuando vemos el partido por segunda vez, por tercera vez, la de Moreno de cabeza, la de Moreno con el pie, la de Oca de cabeza, la primera parte. Tenemos cinco o seis situaciones de gol y nos la metemos. ¿Qué tenemos que mejorar? Por supuesto eso, pero sin embargo, al principio nos creaban muy poco. Portería cero, que era nuestro fuerte y tenemos que crecer a partir de ahí. No podemos crear tanto ahora y que después, sin embargo, por cualquier situación o por cualquier fallo, errores, fueron muy grotescos. Lo de Domingo fue muy vistoso y nos mata. Al final, la de Matías se puede comprender un poco, entre comillas, porque al final se adelantan ellos, pero te va al descanso con unos cero y tienes muchas posibilidades de... Y nada más, en la última jugada, de una farta a favor nuestra, se convierte en una farta en contra y se convierte en un penalti que no se puede permitir. Pero bueno, es fútbol, te cruzas con un rival, te das la mano y a partir de ahí nos cuesta mucho. Aún así, con un 3-0, el equipo tiene corazón, el equipo tiene corazón, tiene empuje y nos metimos con un 3-2 y la sensación de que se dura cinco minutos más hubiera empatado. Pero no nos podemos quedar con eso, nos quedamos en que llevamos cinco puntos de 15, que no era el inicio que todos queríamos y que somos los que tenemos que cambiar esta situación. Tampocito de continuidad y tampoco está la cabeza de la clasificación de Tarlene, o sea, ya cuatro puntos de la tercera plaza. Ni idea, de verdad, te lo prometo en serio. Desde que empezamos la liga nos mira la creación ni un día. No sé dónde está Bayamonte, dónde está Barcoria, dónde estamos nosotros. No lo sé. Por lo que leo, por lo que me dicen, te lo juro, no lo sé, no tengo ni idea. Porque es que no me preocupa la clasificación ahora. Me preocupa las sensaciones. Como te he dicho, nuestra cabeza tenía todo mucho entusiasmo en que iba a salir todo bien. Cuando tú estudias para un examen y no te sale bien y te jode. Y ese domingo a domingo que entrenas muy bien, que va con esas sensaciones muy buenas, que empieza en Corea muy buena, con sensaciones muy buenas, en campo contrario lo trabajado. Y que los minutos, como no lo adelantemos, se van cambiando las tornas. Y eso tenemos que aguantar. Lo tenemos que aguantar. Esa psicología es de vamos 0-0, seguimos igual, seguimos en campo contrario lo que trabajamos. Porque la casualidad es cuando hacemos las cosas bien, o bien no, cuando hacemos las cosas que trabajamos y decimos, el equipo es superior al rival. Cuando ya nos meten el 1-0 o el partido va a 0-0 en el descanso o en el minuto 60, el equipo ya empieza a hacer cosas que no hacemos. Y esa es por la precipitación, la ansiedad de ganar. Que es normal, sabemos dónde estamos. Y ahí sí que me preocupa la clasificación. Te preocupa, lógicamente, 5 puntos de 15 no es visible para nosotros. No podemos mirar hacia el lado ni hacia atrás, ni hacia ningún lado. Tengo que mirar a nosotros, lo he dicho ahora. Tengo que mirar al ombligo. Yo me puedo equivocar en poner a Frías a Chey, en Matías a Llamas, en Oca a Ángel, en Parejo. Ahí me puedo equivocar, pero ninguno ha demostrado que es muy superior al otro. Pero lo que tienen que dar un paso adelante son ellos en el campo. Ellos tienen la posibilidad de revertir la situación y creemos, de verdad, creo mucho en ellos porque entrenan muy bien. El equipo es sufrido. Esta semana he notado ese silencio, que es bueno muchas veces. Ese silencio, esa tristeza en el vestuario, en el campo. Durante la semana he intentado, por mi forma de ser, por mi forma de trabajar en el grupo, he intentado que se olviden un poco ya de la situación y que, porque creo que al final para ganar un partido hay que ir con buena sintonía, con esa alegría, de esa confianza de ganar el partido, de hacer las cosas bien. Un equipo alegre, un equipo que tú los veas a ellos y viven esto. Y bueno, el domingo lo tuvo para atrás, fue un entierro. El lunes ellos cabizbajos, lógicamente. Y eso lo sienten. No terminan el partido, han perdido o no entienden la situación en la que estamos. Y dicen, hostia. Pero en ese aspecto, de verdad, yo no puedo decir nada a los chicos. Entrenan muy bien, dan lo máximo, están a su máximo nivel, pero necesitamos hacer lo mejor porque los resultados no están llegando y esa es la realidad. Y la situación que vive el club, el otro día del equipo, va a convocar a elecciones, de hecho, ¿no? Y la lectura que se hace es porque los resultados no acompañan. Si tuviera el equipo bien, seguro que esto no hubiera pasado. Eso tampoco ayuda. Entiendo algo que es el trabajo que tiene el entrenador con tu jugador. Yo te digo, mi idea personal, que puedo estar equivocado, llevo aquí tres meses, ¿vale? Ellos me dan la oportunidad de venir al Jerez. Desde que he llegado, tanto el presidente como los directivos me han dado, hablo de lo deportivo, me han tratado fenomenal. O sea, tanto cariño, tanto apoyo, en todos los momentos. Yo solo puedo tener palabras de elogio hacia ellos. Yo no sé lo que pasó de aquí hacia atrás, no lo sé. Yo en los temas personal míos, a mí me duele mucho ver que ellos estén en esta situación porque ellos lo que han hecho es confiar en personas en los temas deportivos. Se podrán haber equivocado, se podrán haber equivocado haberme firmado a mí. Pero para mí ellos, yo en los temas deportivos, de verdad, el cariño, el trato que me ha dado a mí, a mi cuerpo técnico, a todo lo que hemos pedido, las posibilidades de más material, todo lo que han podido estar en sus manos, lo han hecho. Y yo solo me da mensaje muy mal, lo dije, cuando dije la semana pasada, cuando ganamos, que he visto sonrisas en gente, llevo tres meses aquí, que me importa, que me han dado cariño, pues me dio alegría. Y le vi las caras, no le vi las caras por el partido, pero durante la semana están jodidos. Son sufridores a muerte. ¿Te sientes un poco en deuda? Totalmente, un poco no, muchísimo, muchísimo. Soy el responsable de la situación, soy el que tengo que asumir la situación en la que estamos y soy el máximo mandatario en el tema deportivo, en la alineación, en preparar los partidos y en sacar el máximo rendimiento. Y ahí es donde yo me tengo que exigir porque me siento en deuda, porque conmigo se han portado muy bien. Llevo tres meses aquí que no puedo decir nada más lo de ellos, la realidad. Y esa es mi realidad, tanto el presidente como todos los directivos y directivas.